Próximo cumplir 110 años de superactividad en 1914 nos encontramos aquí en el Muelle de Pimentel ¿Quieres saber más de este lugar turístico del norte del país? Sigue aquí en Noti Plus El Muelle de Pimentel Considerado el muelle más extenso del norte del país con 695 metros desde aquel maritazo que acabó con el Muelle de Chingote el cual era el muelle más extenso del país Su historia se inicia en los años del siglo XX y Pimentel tenía su muelle el cual se construyó con palos de balsas donde se realizaban operaciones de canotaje hacia los buques uniendo Pimentel con todo el litoral Este muelle con más de 100 años de antigüedad fue transporte de productos para poder comercializarlos dentro de todo el país y al extranjero El muelle que tenemos ahora no hubiera sido posible sino que en 1911 con una gran visión a futuro el propietario de una empresa azucarera Salvador Gutiérrez gestionó la implementación de una vía férrea y la explotación de este muelle El 19 de febrero de 1913 se constituye la compañía del ferrocarril y muelle de Pimentel quienes se hacen con los derechos que pertenecían a la sociedad agrícola pomalca La construcción del muelle y el ferrocarril se inician en el año 1914 y recién en 1920 esta línea férrea llega hasta la hacienda pomalca Quien estuvo a cargo de esta gran obra fue el ingeniero alemán Bernardo Pellini Reconocido como Patrimonio Histórico Cultural son 695 metros de largo que permite recorrer y observar la impresionante playa en este balneario del norte del país La curva que distinga este muelle a partir de sus 120 metros se debe a una falla en el fondo marino luego se construye la segunda en línea recta hasta los 500 metros y la tercera parte terminando el muelle con 695 metros mar adentro Pimentel cobró mucho realce con la implementación del muelle y de las vías férreas pero sería el descenso de la industria azucarera lo que llevaría a estos a la expropiación Llevaron a la disminución de la principal carga a exportar y tanto el muelle como el uso del ferrocarril fueron siendo dejados de lado hasta dejar de funcionar totalmente El mes de enero del 2023 el muelle de Pimentel fue visitado por 200.000 veraneantes aproximadamente siendo así uno de los sitios favoritos para poder asistir en el verano Actualmente el muelle está reflexionado y destinado para el uso netamente turístico uso peatonal y la pesca tradicional por parte de sus turistas Así también se puede ver a los mismos pescadores realizar sus actividades diarias como el transporte de especies marinas y de cosas de comercio Y este es el final de los 695 metros del muelle de Pimentel Esperemos este verano puedan disfrutar de las playas de Chiclayo y visiten este hermoso lugar